Y voy contigo, voy contigo como todos los lunes, Laura Garza, fotoperiodista, con su enfoque manual. ¿Y qué tiene Marcelo Ebrard en campaña? Laura, buenas tardes. Hola, buenas tardes Joaquín, ¿cómo estás? Pues sí, hoy traemos en enfoque manual a Marcelo Ebrard. Ahora sí, que un Marcelo Ebrard feliz. Para quienes nada más nos escuchan, pues la fotografía es una que circuló desde el día de ayer, justo desde la cuenta del canciller, en donde aparece rodeado de gente, rodeado de hombres, alguien extendiéndole la mano y sobre todo él con una sonrisa que pareciera que, pues tanto Claudia Seinbaum y él, pues nos están regalando una actitud que no conocíamos, ¿no? Y que no conocemos en el día a día en su trabajo como funcionario. Vemos a un Marcelo Ebrard contento, feliz, casi en campaña, si no es que en campaña. No, ¿cómo no? Oye, en campaña, en un baño de pueblo. Impresionante, impresionante. Sabemos que Marcelo Ebrard, bueno, fue a Catalan Hidalgo a acompañar al candidato del Estado, y tal cual como le pasó a Claudia, presidente. Si a Claudia le gritaron presidenta, a Marcelo también le gritaron presidente, incluso le gritaban carnal, ¿no? Marcelo es mi carnal y Marcelo, presidente, presidente. ¿Qué está pasando? Esta fotografía me saca mucho, mucho, mucho de onda porque incluso las semanas pasadas lo hemos visto distraído, ni siquiera voltea las cámaras. Es un canciller que pareciera, pues sí, tener muchas cosas que resolver, pero pues el fin de semana se le olvidaron y verdaderamente inició campaña. Tengo ahí también unas fotografías que te muestro de comparativo para que no vayan a creer que soy una exagerada y que me sorprendo muy fácil, pero en realidad el Marcelo Ebrard, si conocemos todos los días, es un personaje serio que por supuesto, su puesto lo demanda, ¿no? Al final es un canciller, pero nunca lo hemos visto con esa sonrisa. La primera fotografía, no la veo, pero si no me equivoco, es saliendo de las juntas de gabinete en Palacio Nacional y sale serio, tranquilo, en su papel, donde ya lo vamos viendo más serio, Manuel. Pero no, es que esta es la foto de donde va con el presidente y con Adán Augusto y Claudia Sherman y el secretario de Estado, la que dices tú de Palacio Nacional, donde trae el cuello de la camisa encima de la sola. Así es, sí. Es que como va un poco retrasado, no estoy viendo de pantalla al mismo tiempo. Esa es. Esa. Entonces, está, o sea, no lo vemos ni contento, obviamente va en su papel, está saliendo de una junta en donde los temas realmente son serios y preocupantes, ¿no? La siguiente foto, si no me equivoco, es la que tienen en la infancia en Monterrey, es un evento también con gente, es un evento rodeado y tampoco aparece con esa felicidad, incluso sus posturas pareciera que está fuera de lugar, que no sabe qué hacer, no sabe si posar o no posar. Es un acero de verdad inseguro. Pero el que hoy vimos, bueno, el que el día de ayer vimos en Hidalgo, es realmente un candidato o un personaje que ya está en su rol de candidato desde ahora mayo dos mil veintidós. Y lo veo, luego le tomo muchas fotos debajo hacia arriba y creo que no es su mejor ángulo, ¿no? No es su mejor ángulo, también por ahí está, no, no es su mejor ángulo, su cuerpo no es su mejor ángulo. Tenemos también esa foto en donde está conviviendo con los medios afuera de Palacio. Siempre las fotografías, no sé si el personaje, el fotógrafo que él trae, pues es más alto que él, pero siempre las fotos salen mal. Nunca luce un Marcelo Ebrard, ni con el saco bien puesto, siempre aparece con los dos botones abrochados cuando sabemos que el segundo siempre va desabotonado. Siempre aparece incómodo. Es que es en la escuela del presidente, es que se abrocha los dos porque el presidente también. Y a eso voy, es impresionante porque incluso la fotografía que mostraban primero, justo la que mencionaste en donde aparece con el cardenal Pietro, si te fijas, incluso los tres personajes que aparecen, que es el secretario de Gobernación, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y Ebrard, aparecen pero calladitos, en silencio, nadie quiere destacar, nadie aparece adelante, nadie sonríe porque están en territorio del presidente. Pero cuando salen del territorio del presidente es cuando se transforman. Yo mi pregunta es, pareciera que están o inconformes e incómodos haciendo su trabajo, porque siempre aparecen con esa actitud sosa, desinteresada, no están al pendiente de nada, pero cuando salen, que es lo que estamos viendo ahora y los estamos descubriendo, es que fuera de la Ciudad de México son otros. Claro, no, pues es la campaña, hombre, la campaña. Y además los presidentes también son otros. Además te voy a decir una cosa, Laura, te voy a decir una cosa, Laura Garza, todos los presidentes que he conocido yo desde los tiempos de los días atrás, uno es el presidente en un acto público, formal, o en la Ciudad de México, y otro es un presidente de gira en provincia. Es impresionante. Yo estoy sorprendida, por eso ni busqué otra imagen que mostrarte el día de hoy, porque era esta, no hay de otra, ¿no? Venga. Pues muchas gracias, Laura, te mando un saludo. Laura Garza, fotoperiodista, aquí con su enfoque manual. Buenas tardes.